Nos encontramos en línea y grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, llevando a cabo el ciclo de charlas enero marzo veinte veinticuatro bajo el lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo veinte a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez que se encuentra excusado en la mañana de hoy, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. En mi nombre es Josué Camañodones, asociado de investigación y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas y seré su moderador en la mañana de hoy. Hoy tenemos con nosotros como parte de este ciclo de actividades a la doctora Margaret Power, profesora emérita en historia de Illinois Institute of Technology de Chicago, Estados Unidos, que nos ofrecerá su conferencia titulada Conversando con Lolita Lebrón. En estos momentos los dejo con la compañera Magaly Sintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestra invitada. Que disfruten de la actividad. Buenos días, hoy contamos con la participación de la doctora Margaret Power, profesora emérita del Departamento de Historia del Illinois Institute of Technology en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Obtuvo una maestría en Historia de América Latina de la San Francisco State University en 1979 y un doctorado también en Historia de América Latina de la University of Illinois en Chicago en 1987. Sus líneas de investigación giran en torno a América Latina, en especial Chile y Puerto Rico, la mujer, el género y la derecha política. Es autora o coautora de siete libros, de los cuales destaco dos, Right-Wing Women in Chile, Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973 de 2002. Traducido al español en 2008 con el título La Mujer de el poder femenino y la lucha contra Allende, 1964-1973 y Solidarity Across the Americas, the Puerto Rican Nationalist Party and the Anti-Imperialism de 2023, que está disponible para consulta en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas. También ha publicado más de 30 artículos y capítulos de libro. Es presidenta de la Junta de Directores del Centro Cultural Puerto Riqueño de Chicago. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Power hablará sobre la figura pública, la persona y la evolución política de Lolita Lebrón y los contextos históricos y geográficos en los cuales operó. La ponente señala que la conoció por primera vez en 1980 cuando vino a San Francisco después de haber pasado 25 años en la cárcel. La entrevistó en 2004 en Chicago. La presentará no solo como persona, sino como una parte importante del Partido Nacionalista de Puerto Rico y la Junta de Nueva York. Y después como presa política durante 25 años en la cárcel federal de Alderson en West Virginia o Virginia Occidental. Aparte de documentos y sus escritos, utilizará sus dos encuentros con Lolita Lebrón para formar una visión más amplia de ella, no como icono, sino como ser humano. Ahora dejo con ustedes a la doctora Margaret Power. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y quiero agradecerle al Centro de Investigación Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Pedres, por haberme invitado. También quiero dar unas gracias especiales a Magalí Sintrón-Butler por haber ayudado tanto a mí. Y también está presente Nancy Zeller, que me ayudó mucho con la traducción. Por supuesto, todos los errores son míos. Oh, un momento. Voy a poner los diapositivos, como, como, share screen. Ok, está bien, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profesora, está perfecto. Ok. Bueno, antes de empezar mi presentación sobre Lolita Lebrón, voy a explicar brevemente quiénes eran los cinco presos nacionalistas. En el año 1950, el Partido Nacionalista de Puerto Rico lanzó una inserción contra el régimen colonial estadounidense en Puerto Rico. Atacaron a instituciones coloniales en siete pueblos en la isla y a la fortaleza. Tomaron al pueblo de Hayuya, pero después de dos días no pudieron resistir más los contraataques de las fuerzas coloniales. La inserción no tuvo éxito y la policía insular detuvo a más de mil personas. Griselio, aquí a mi izquierda, Torresola y Oscar Collazo, a la derecha, eran miembros de la rama del Partido Nacionalista de la Ciudad de Nueva York. Al saber lo que estaba pasando en Puerto Rico, Torresola y Collazo intentaban asesinar al presidente Truman para informar al mundo que el Partido Nacionalista estaba luchando contra el colonialismo de Estados Unidos y que no era una guerra entre entre puertorriqueños, como dijeron los medios en Estados Unidos. Griselio murió en el ataque y Oscar Collazo recibió la pena de muerte y luego fue conmutado por cadena perpetua. El primero de marzo de 1954, Lolita LeBron dirigió sus tres compañeros Rafael Canzal Miranda, Andrés Figueroa Cordero y Irving Flores, también miembros del Partido Nacionalista en Nueva York, en un ataque contra el Capitolio de Estados Unidos en Washington. Los cuatro fueron capturados y condenados a vida perpetua en cárceles estadounidenses. Andrés Figueroa Cordero fue liberado en octubre de 1977 y murió de cáncer en marzo de 1979. El 6 de septiembre, perdón todas las fechas, pero bueno, de 1969 fueron liberados los otros cuatro presos nacionalistas debido a la presión mundial a favor de su excarcelación. En febrero de 1980, Rafael Canzal Miranda, Irving Flores y Oscar Collazo realizaron una gira por San Francisco y el área de la bahía. Lolita LeBron no pudo participar, pero ella hizo una gira por San Francisco en mayo de este mismo mes. Como dijo Magalí, tuve el honor de estar con Lolita LeBron dos veces. En 1980, yo vivía en San Francisco y formaba parte del nuevo movimiento en solidaridad con la independencia puertorriqueña, una organización norteamericana que apoyaba la independencia de Puerto Rico y la liberación de los cinco presos nacionalistas. Al prepararme por esta presentación, yo leí mi diario de este mismo año. Nunca he compartido la historia que les voy a contar ahora, pero creo que es importante que la gente comprenda el ambiente que rodeó en ambos eventos. Como yo hablaba español, mi número de teléfono en estos años era diferente. Bueno, estaba en el folleto que el nuevo movimiento publicó para anunciar el evento de febrero con los expresos políticos del Partido Nacionalista. En enero, recibí una llamada telefónica. Respondí y un señor que hablaba español dijo que quería hablar conmigo sobre el evento nacionalista. Luego, dijo que era de Omega 7, una organización terrorista formada por exiliados cubanos cuyo objetivo declarado era derrocar al gobierno de Fidel Castro. Omega 7 llevó a cabo 55 atentados, principalmente atentados con bombas, pero también por lo menos cuatro asesinatos. La persona que llamó me informó que el grupo pensaba sabotear cualquier evento de izquierda y que sería responsable de cualquier atentado o ataque que tuviera lugar la noche del evento con los expresos del Partido Nacionalista. Luego, fuertesmente, me dio las gracias y cogó. No hacía falta decir que estaba muy asustada. Hablé sobre la amenaza del Omega 7 con otros miembros de mi grupo y con otras personas que estaban organizando ambas giras y, por supuesto, con los expresos nacionalistas. Todos estuvimos de acuerdo en que aumentaríamos nuestra seguridad, seríamos extremadamente cautelosos y procederíamos con el evento. La actitud de los ex prisioneros políticos fue que habían estado encarcelados durante 25 años, en el caso de Oscar Collazo, 29 años, tiempo durante el cual el gobierno de Estados Unidos les había aislado y impedido hablar sobre su objetivo de poner fin al dominio colonial estadounidense en Puerto Rico. No iban a perder la oportunidad de compartir su visión de Puerto Rico libre en ese momento. El otro punto significativo de esta historia es que esa llamada, y yo no tenía claro ni forma de saber si realmente era alguien de Omega 7. Bueno, pero dejaba muy claro que algunas personas querían impedir a los expresos hablar porque sabían que sus voces y sus historias y su presencia misma presentaba un desafío radical y poderoso a la vida. Que todos los puertorriqueños estaban satisfechos con que los Estados Unidos gobernara su patria. No hubo ataques, ni en el primer evento, ni en el segundo. Ambos eventos fueron un gran éxito y miles de personas pudieron escuchar los mensajes. La siguiente vez que encontré a Lolita fue en 2004, cuando visitó el Paseo Boricua, la calle que atraviesa el corazón de la comunidad puertorriqueña en Chicago. Mientras Lolita estuvo aquí, pude entrevistarla. Fue una conversación muy abierta y ella respondió de buen grado a todas las preguntas que le hice. En un momento dado, José López, director del Centro Cultural Puertorriqueño, se unió a la conversación y él y Lolita discutieron la existencia de diferentes posiciones dentro del Partido Nacionalista sobre el tema de la lucha armada. Según Lolita, y cito, José Antonio Correjer, exsecretario del General del Partido Nacionalista, ahora cito, siempre fue más militarista que Don Pedro. Quería llevar a cabo acciones más fuertes. Sin embargo, Lolita dijo, Alviso no quería eso. No le gustaba la violencia, excepto cuando era necesaria. Fin del cito. Aunque Lolita había liderado el ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954, claramente se colocó del lado del piso y la lucha armada como un último recurso que solo debía emplearse cuando se cerraron todas las demás vías. No consideraba la violencia como un medio de lucha de preferencia. Supe que algunas personas asociaban al Partido Nacionalista y al Pedro Abiso Campos con el fascismo europeo. Le pregunté a Lolita qué pensaba de esta acusación. Ella se sorprendió y le negó con vehemencia. Cito, El gobierno estadounidense nos acusó de serlo durante los juicios. Creo que hicieron esto por la bandera. Nuestra bandera es negra y tiene una cruz de Jerusalén blanca. Y los nacionalistas vestían de negro y parecían muy rígidos. El Partido Nacionalista no tuvo nada que ver con el fascismo. Sin. Además, Lolita estaba muy claro que ella se identificaba con los oprimidos dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. Con aquellos que luchan por la liberación, no por subyugar a otros. Lolita pasó 25 años en el Reformatorio Federal de Mujeres en Alderson, Virginia Occidental. La ciudad de Alderson, donde vivían muchos de los guardias de la prisión y sus alrededores, eran casi 100% blancos. En la década de 50, unas 1,500 personas vivían en la ciudad de Alderson. Alderson tenía una estación de tren, una sola, pero el pueblo era tan pequeño que los pasajeros tenían que solicitar la parada del tren para poder bajar. El evento más importante del año era la parada del 4 de julio. Estoy hablando un poquito sobre Alderson porque es donde vivía durante 25 años y yo creo que tenemos que tener un poco en presente qué era el ambiente allá. Alderson fue el primer reformatorio para mujeres de Estados Unidos construido en 1927. Estaba lo suficientemente lejos de cualquier ciudad o incluso pueblo de modo que escapar sería difícil y fácilmente detectados. Debido a que la prisión estaba tan aislada, no había guardias, armadas y las mujeres estaban alojadas en una de las 14 cabañas, por decirlo así, que todavía estaban segregadas por raza en la década de 50. Si una mujer escapaba de la prisión, se enviaba una alerta a la población local que recibía 50 dólares por cualquier prisionera capturada. Como resultado de todo eso, casi todas las mujeres que escaparon fueron capturadas en cuestión de horas. Lolita Lebrón llegó a Alderson en 50. Blanca Canales, quien encabazó la revuelta nacionalista de 50 en Hayuya, ya estaba allí. Otras dos mujeres nacionalistas puertorriqueñas, Carmen Torresola a la izquierda, viuda de Grisolio Torresola y Rosa Collazo a la derecha, miembro de la Junta del Partido Nacionalista de la Ciudad de Nueva York y casado con Oscar Collazo, también estuvieron encarceladas en Alderson. Otras tres prisioneras políticas, aquí Elizabeth Burley Flynn, Claudia Jones y por aquí Betty Gannett, miembros destacados del Partido Comunista de Estados Unidos que habían sido condenados por violar la ley Smith, también estuvieron encarceladas en Alderson. Elizabeth Burley Flynn escribió un libro sobre Alderson, My Life as a Political Prisoner, mi vida como prisionera política que me proporcionó mucha información sobre Alderson y las impresiones de Gurley Flynn sobre los presos políticos puertorriqueños allí. El resto de la población reclusa estaba compuesta por mujeres negras, blancas y puertorriqueñas. La mayoría de estas últimas recién llegadas de Puerto Rico y con poco dominio de inglés. A diferencia de las prisioneras políticas, la mayoría de las otras mujeres de Alderson habían sido condenadas por robo, narcotráfico, también por manufactura y venta de alcohol ilegal o pitoro. Y recordamos que esta era una zona rural aislada, las montañas de Apaleches. Y como nota a margen, Martha Stewart estuvo encarcelada en Alderson, por supuesto no como presa política. Durante cinco meses en 2004 y Julia Kelleher, exsecretaria de Educación de Puerto Rico, también estuvo en Alderson durante seis meses de 2022. Ella después escribió denunciando las condiciones en Alderson. Bueno, apenas puedo imaginarme los desorientadores que serían los primeros años de Lolita en Alderson. Estaba encarcelada en una zona rural y blanca en Estados Unidos donde ninguno de los guardias hablaban español. Los guardias estaban predispuestos a tenerle miedo y antipatía. Los medios de comunicación habían definido a Lolita como una terrorista y una fanática que odiaba a Estados Unidos, que había atacado al Congreso estadounidense y disparado a los congresistas estadounidenses. Además, Lolita entró en Alderson durante el apogeo de la Guerra Fría, cuando las audiencias de McCarthy estaban en pleno apogeo y el miedo del otro prevalecía en todo el país, y más aún en el pequeño pueblo de Alderson. Seguramente, el dolor intensificó los sentimientos de aislamiento de Lolita durante sus primeros años en Alderson. Llegó acabando de enterarse que su amado hijo Félix se había ahogado en Puerto Rico. El contacto de Lolita con el mundo exterior fue extremadamente limitado. Cada reclusa tenía derecho a suscribirse a un periódico y una revista, pero debían estar en inglés. Como resultado, Lolita no podía recibir periódicos de Puerto Rico, lo que efectivamente significó que quedó aislada de las noticias de su tierra. Según las normas de la Oficina de Prisiones, Lolita, como todos los prisioneros nacionalistas, solo podía escribir y recibir cartas en inglés, y las únicas personas con las que podía mantener correspondencia, además de sus abogados, eran familiares a quienes el FBI había otorgado permiso. En 1957, su madre murió de cáncer. La Oficina de Prisiones no le permitió asistir al funeral. Una fuente de consuelo y felicidad para Lolita fue que durante la mayor parte de 55, trabajó en los telares con Blanca Canales, quien le enseñó a tejer. Según Gurley Flynn, cito, hablaban todos los días juntos en español de manera muy animada y parecían felices juntas. Sin embargo, en diciembre de 56 terminó la sentencia federal de Blanca Canales y ella fue llevada a la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta, donde estuvo encarcelada hasta 68, cuando al gobernador, Lolita Sánchez-Villella la indultó. Durante los primeros 11 años de sus 25 años en Alderson, Lolita no recibió ni visitas. 11 años sin visitas. Su hija Gladys Díaz solo pudo visitarla unas cuantas veces entre 54 y 73 porque, como Lolita dijo años después, no tienes idea de lo caro que es viajar desde Puerto Rico a este lugar tanto dinero. En 77, su hija murió trágicamente. La Oficina Federal de Prisiones permitió a Lolita que Lolita asistiera al funeral de su hijo solo después de que el presidente Jimmy Carter intercediera personalmente para insistir en que se les permitiera ir. Las creencias religiosas de Lolita se profundizaron mientras estuvo en prisión. Ella, como todas las reclusas, tenía una habitación o celda para ella sola. Totalmente raro ahora. La prisión permitió a las mujeres decorar y personalizar sus celdas con dibujos, plantas y libros. Lolita construyó un altar con estatuas de plástico de Jesús y flores. Colgó la bandera de Puerto Rico junto a él y cubrió su cama con una colcha roja de satén. Allí oraba todas las noches. De hecho, oraba con tanta frecuencia que, según Gurley Flynn, tenía callos en las rodillas. Mientras estuvo en prisión, Lolita intensificó su oposición a la guerra nuclear y su compromiso por la paz mundial. Afirmó que tuvo visiones en las que Jesús se le apareció que, entre otras cosas, la inspiraron a escribir su mensaje. Un mensaje de Dios ante la era atómica. Envió parte de su mensaje al presidente Eisenhower en 57. Fue después de esto que los funcionarios de la prisión la enviaron al hospital psiquiátrico de St. Elizabeth en Washington. Con el pretexto que era loco, que es lo que dijeron de todos los nacionalistas. Lo que este incidente me hizo pensar fue cómo el gobierno de Estados Unidos consideraba a Lolita una prisionera aislada en la zona rural de Virginia Occidental tan peligroso que había que sacarla de Alderson y encerarla en el hospital psiquiátrico de St. Elizabeth durante ocho meses. Allí fue torturado, sometida a descargas eléctricas. Los objetivos del gobierno estadounidense solo podían haber sido silenciar a Lolita, aislarla de las demás prisioneras y aterrorizarla para que nunca más volviera a expresar públicamente sus pensamientos sobre las armas atómicas y los peligros de una guerra nuclear. Como todos sabemos, el gobierno de Estados Unidos no tuvo éxito. En la década de 1960, muchas cosas habían cambiado en Puerto Rico, América Latina, Estados Unidos y el mundo. La revolución cubana de 59 había inspirado y galvanizado a la izquierda en todo el hemisferio. Los movimientos por los derechos civiles y por la liberación negra y contra la guerra en Vietnam empujaron a muchas personas en Estados Unidos a oponerse a las estructuras racistas de la sociedad estadounidense y a exigir el fin de la supremacía blanca y el imperialismo. Las mujeres desafiaron las estructuras y actitudes patriarcales y asumieron posiciones prominentes en una variedad de movimientos progresistas. No solo llegaron a Alderson noticias de estos movimientos, sino que también llegaron importantes activistas de estos movimientos encarcelados por su oposición militante al gobierno de Estados Unidos y solo voy a hablar de una de ellas. Asada Shakur, miembro del Ejército de la Liberación Negra, fue enviado a Alderson en abril de 78. Su descripción de la zona capta la sensación de aislamiento que ella y Lolita sentían allí. Cito. Alderson estaba en medio de las montañas de Virginia Occidental y parecía como si las montañas formaran una barrera impenetrable entre la prisión y el resto del mundo. El viaje a Alderson era tan caro y difícil que la mayoría de las mujeres recibían visitas familiares solo una o dos veces al año. Asada habla de viajes dentro de Estados Unidos en los años 70, lo que solo ilustra lo difícil que habría sido para la familia de Lolita poderla visitar ya que, además de todo, la mayoría carecía de dinero. Permiso. Asada sentí un profundo respeto por Lolita. Conocerla, cito, fue uno de los mayores honores de mi vida porque Lolita era una de las presas más respetadas del mundo. A medida que la izquierda puertorriqueña avanzaba en las décadas de los 60 y 70, aumentaron las demandas por la liberación de los cinco prisioneros nacionalistas en cárceles estadounidenses. Un número cada vez mayor de puertorriqueños comenzó a visitar Lolita. Asada relata que algunos de ellos, cito, atacaron a Lolita por sus creencias religiosas, diciéndole que para ser revolucionaria tenía que renunciar a su creencia en Dios. Cuando yo hablé con ella, Lolita también sacó a relucir este tema. Me dijo que alguna gente de la izquierda puertorriqueña le había dicho esto cuando estuvo en prisión y después de su liberación cuando estuvo en Puerto Rico. Ella dijo, algunas personas me llamaban burguesa porque usaba maquillaje y siempre me arreglaba de caballo. Dijeron que yo era burguesa. Es que yo amo a Dios y ellos no. Son buenas personas, pero tienen su forma de ser. Un abogado me dijo, Lolita, Dios no existe. Somos nuestros propios líderes. Alguien más me dijo, el tiempo de Cristo ya pasó. Ahora es tiempo de Marx. Se me ocurrieron varias ideas al pensar de estas críticas a Lolita. Primero, me recordaron lo que sucedió después de que ella encabezara el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que los cuatro habían ido a Washington para llevar a cabo su misión. Para alertar al mundo y particularmente a la OEA que se estaba reuniendo en Caracas, Venezuela, de que Puerto Rico todavía era una colonia estadounidense, que el Estado Libre Asociado era una farsa y que había puertorriqueños que estaban dispuestos a morir para que el mundo supiera esto. Ninguno de ellos esperaba sobrevivir a su acción. Sin embargo, fueron arrestados, no fusilados por la policía de Washington e interrogados. En medio de todo esto, los compañeros de Lolita la encreparon diciéndole, cito, Fui demasiado educada y les di las gracias muchas veces, incluso a los agentes del imperialismo. Cuando me quitaron las esposas, di las gracias a los guardias y los chicos me dijeron, No, Lolita, no hagas eso. Lolita me contó esa historia en 2004, 50 años después del incidente, lo que indica que nunca había olvidado lo que les dijo. Le dijo, justo antes de contarme esta de las críticas que le hacían sus compañeros varones, ella había dicho que ser una mujer líder era difícil. Mis compañeros eran hombres y yo era la única mujer. Y ante todo lo que pasó, se sintieron muy presionados pensando que eran hombres que eran ellos los que daban las órdenes. Eso realmente me afectó. Simplemente nunca estuvimos de acuerdo en nada. Pero Pedro Alviso Campos nombró a Lolita Lebrón como líder del ataque. Yo era la delegada número uno en la rama de la ciudad de Nueva York del Partido Nacionalista. Nadie me superó. Así fue. Amo a estos hombres. Son magníficos. Es solo que eran de una época en que los hombres gobernaban de forma suprema. Continuó contándome lo sucedido según se acercaban al Congreso de Estados Unidos. Mientras caminábamos hacia el Congreso de Estados Unidos, los tres hombres estaban detrás de mí. Rafael se detuvo y los demás hombres también. Rafael me dijo, Lolita, ya es tarde y ha llovido. Vámonos al hotel y mañana por la mañana haremos lo que tengamos que hacer. Lolita le dijo, entonces, iré yo sola. No se dijo nada más. Estos comentarios, obviamente, estaban conectados en la mente de Lolita. Lolita enfatizó que ella fue la líder del ataque en el momento en que, como ella dijo, los hombres gobernaban de forma suprema. No solo eso, cuando los tres hombres parecieron dudar o al menos intentaron posponer el ataque, Lolita simplemente dijo, entonces, iré yo sola. En otras palabras, no solo rechazó la sugerencia de posponer el ataque, sino que se sintió tan segura de sí misma, decidida y comprometida, que estuvo dispuesta a llevarlo a cabo por su cuenta. Luego, solo unas horas más tarde, en medio del caos que siguió el ataque y el arresto, los tres hombres se sintieron obligados a criticar la forma en que Lolita trataba a la policía. Le dijeron que estaban siendo demasiado educada, en esencia, demasiado femenina. Sus comentarios podrían verse como una confirmación adicional del comentario de Lolita de que procedían de una época en la que los hombres gobernaban de forma suprema. Al criticar su comportamiento, quizás intentaban reafirmar su posición como hombres que conocían la manera correcta y revolucionaria de comportarse. Aunque sus comentarios la afectaron, como ella dijo, no la disuadieron. Se veía a sí misma como la líder y lo que dijeron los tres hombres no alteró su opinión sobre su papel. Su profunda creencia religiosa, su fe y su amor a Dios. Fueron una fuente de poder para ella. Fortalecieron su confianza en sí misma y fortalecieron su sentido de que era y debía ser una líder. Esto ayudó a sostenerla durante los días y años muy oscuros y dolorosos que pasó encarcelados, lejos de la familia, amigos y de su amado Puerto Rico. En otras palabras, en lugar de ser burguesa, su religiosidad la impulsó a la acción revolucionaria. Permiso. La crítica que se le hizo fue, la otra crítica que se le hizo que fue, se preocupaba demasiado por su apariencia. Ya sea que lideraba un ataque armado contra el Congreso de los Estados Unidos o llevara a cabo una desobediencia civil en viajes para protestar por el bombardeo de la isla por parte de la Marina de los Estados Unidos, Lolita siempre lució lo mejor posible. Estaba bien peñada, maquillada y vestida exquisitamente. Me confió que, como dije antes, muchos en la izquierda también la llamaban porque prestaba atención a mi apariencia. Pero, pero Lolita, lucir lo mejor posible, no lo convertía en una burguesa. Para ella, lucir lo mejor posible era una afirmación pública de su dignidad personal. 25 años de prisión, donde se vio privado, de ropa bonita, de un buen corte de pello, de artículos de tocador y sometido repetidamente a ataques y degradación verbal y emocional, deben haber fortalecido su deseo de presentarse exactamente como ella quería, no para complacer a los hombres ni a nadie, sino para afirmar su identidad y sus decisiones. Para mí, tres de las calidades de los Lolita 3 más destacables fueron el amor, compasión y solidaridad con otras personas. Ella no actuó por odio, actuó por amor, amor a Puerto Rico y a los puertorriqueños. Cuando ella, como ella dijo, vine a Washington a morir, no a matar. Por eso, apuntó su pistola a la cúpula. Actuó para obligar al mundo a prestar atención al estatus colonial de Puerto Rico. Cuando estuvo en el tribunal, ella dijo al fiscal y al juez, los amo, me encanta el mundo y amo a Dios. Pasé, como dije antes, pasé varios días con ella en el área de la bahía en San Francisco y una tarde en Chicago. Ella siempre fue amable, cáida y consideraba, considerada, considerada, perdón, hacia todos los que conocía, fueran quienes fueran. Cuando caminaba por el Paseo Boricua con Lolita en 2004, la gente se acercaba y ella respondía a todos con cariño y ternura. La caracterizó también un profundo sentido de solidaridad con todos los pueblos y muy especialmente con aquellos que sufrían y eran oprimidos. Cuando habló en San Francisco en mayo del año 80, elogió al pueblo chicano-mexicano y denunció la frontera impuesta que separaba a quienes vivían en un lado de la frontera con sus familiares y en el otro lado. Caracterizó, criticó el carácter represivo de la migra que al finales de los años 70 intensificaba su represión, cito, en respuesta a la histeria creada contra los indocumentados. Envió un saludo especial al pueblo iraní que no solo expulsó al sangriente Shah de su país, sino que también le dio una lección al arrogante imperio norteamericano. Llamó al público a apoyar a nuestros queridos competentes, los prisioneros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional recientemente capturados, y terminó su discurso con una nota optimista. Lolita tenía un fuerte sentido de solidaridad con otras mujeres, particularmente con otras mujeres encarceladas. Ella compartió su sentimiento sobre ellas. Conocí a muchas mujeres en Alderson que podrían haber sido desarrolladas si hubieran tenido medios y no hubieran sido abusados. Se las mantienen en situaciones degradantes, sin incentivos ni compromisos como objetivos constructivos. Lo más doloroso del sistema penitenciario es que las mujeres parecen encogerse y disminuir. Lolita creía en la liberación de la mujer. Manifestó que las mujeres de Puerto Rico sí luchan, luchan hombro a hombro con los hombres. Pero Pedro Abizo Campos dio a la mujer una conciencia de liberación. Ahora, las mujeres puertorriqueñas buscan la liberación no solo para la isla, sino como mujeres. Vi como las madres, las esposas y las amigas eran consideradas menos que los hombres. Pero ahora, ahora se están liberando. La liberación de la mujer es vital para el mundo. Las mujeres son lo más grande que existe. ¿Por qué hay tantas prostitutas, abortas, tragedias sexuales para mujeres? ¿Por qué? Porque las mujeres han sido dirigidas por los hombres. Debemos cuidarnos de los hombres como mujeres y luego podremos ayudarlos a liberarse. Y en Adiós, he vivido y actuado entre los muros de la prisión como una mujer liberada. Y estoy muy orgullosa de ser mujer. He conservado la pureza de mis convicciones. Al final de mi entrevista, Lolita reafirmó su creencia de que los ataques que ella y otros miembros del Partido Nacionalista llevaron a cabo eran necesarios. No nos arrepentimos de ellos. Si la gente no hubiera estado dispuesta a dar la vida por la patria o no hubiera habido presos políticos, entonces no seríamos nada y no hubiéramos logrado nada. Gracias. Fin. Gracias. Ok, stop sharing. Muchísimas gracias a la doctora Margaret Power por su fascinante, interesantísima presentación acerca de nuestra Lolita Lebron. Ahora quisiera dejarlos a ustedes con la compañera Magali Sintrón Butler para la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de la aplicación, tanto en el Zoom como aquellos compañeros que se encuentren escuchándonos a través de las redes sociales en Facebook Live. Ahí pueden hacer sus comentarios en el chat de Facebook y acá la compañera profesora Margaret Power también reaccionará a estos. Y aquellas personas en el Zoom que deseen dirigirse directamente a la profesora Power pueden alzar su manito en la aplicación y luego se les concede un turno para que se dirijan directamente a la profesora. Sin más, Magali tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Power por su excelente presentación sobre Lolita Lebron. En este momento no hay preguntas en el chat de Zoom. Yo tengo una pregunta tal vez sencilla. ¿Ese vínculo, esa relación que tuvieron Lolita Lebron y Blanca Canales en la cárcel en el tiempo que compartieron en Alderson, ¿sabes si eso de alguna manera después que las dos salieron de la cárcel finalmente, si se reencontraron, si mantuvieron algún tipo de comunicación, etcétera? Y la verdad es que no sé. Yo me imagino que sí, porque yo sé que casi todos los expresos nacionalistas se vieran, se reunieron, pero concretamente no sé. La verdad es que no he hecho esta parte de la investigación. Ok, muchas gracias. Quiero darle la oportunidad entonces a alguna persona de las que están conectadas en el Zoom que desee preguntar o comentar directamente, dirigirse a la ponente. Pues este es el momento. ¿Hay alguna persona? Vamos a dar un momento. Es costumbre, ¿verdad? Siempre dar esta oportunidad. Hay alguien que ha levantado la mano. A ver si puedo identificar quién es, porque no... Rigao. ¿Quién? Rigao. José, el doctor José Rigao ha solicitado un turno para dirigirse a la ponente. Adelante, doctor Rigao. Muchas gracias, señora Adonés. En lo que la gente calienta motores, pues quiero aprovechar el espacio para felicitar a la doctora por su libro que presentó recientemente en el Museo de la Universidad, porque lo encontré fascinante, abarcador, interesante desde el principio al fin. Y de nuevo fue un gusto leerlo, digo, aprendí muchísimo porque yo no sabía mucho del asunto. Debo ver si me permiten ahora prender el video para que me vea la cara. Bueno, no puedo. Sí, sí, mejor. Pero estuve allí y disfruté la presentación, el video, y le agradezco muchísimo que lo escribiera, porque eso le habrá dado muchísimo trabajo. Así que esto era, no tengo preguntas, la presentación fue fascinante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Rigao. ¿Alguna otra persona que desee formular una pregunta o un comentario del público que está en Zoom? No puedo negar que estoy sorprendida, porque hay muchísima gente conectada a través de las cadenas, de lo que está retransmitiéndose en Facebook. Aquí hay dos personas más que han levantado la mano. Una es Neisy Seller. Vamos a darle paso a ella primero, que me parece que fue la persona, debe ser una doctora, supongo, que mencionó la doctora Paula al principio. Adelante, por favor. Sí, puedo decir que Neisy y yo somos amigas porque fuimos estudiantes de postgrado juntas aquí en Chicago. ¿Ella habla español? Sí, ella es dominicana. Ok, perdón, disculpe, es que el apellido y el nombre es menos. No, no, por supuesto, pero es que como ustedes todos saben, en el Caribe salimos de todas partes, hay gente de todo el mundo. Y mi familia, yo soy dominicana, pero viví muchos años en Puerto Rico. Y como dice Margaret, fuimos compañeras en la Universidad de Illinois. Mi pregunta es muy sencilla. Yo, lo que me interesaría es que Margaret nos recomiende alguna lectura para profundizar sobre la vida de Lolita. Bueno, hasta ahora se ha escrito muy poco, pero hay otro profesor, Carian Soto Vega, que está escribiendo un libro sobre Lolita Lebrón. Entonces, yo creo que, yo no sé dónde está exactamente en este momento en su libro, o sea, dónde, en qué condición está, pero ella es la persona con quien se puede hablar. Ella está en la Universidad de Kentucky, me parece. Lo que más se ha escrito son artículos periódicos de las revistas, más que nada, sobre Lolita, yo creo. Bueno, hay una entrevista que hizo Federico Rivas Tobar con ella. Bueno, no sé si alguien más sabe algo más que se puede recomendar sobre, para leer sobre Lolita. Puede ser que aquí la gente sabe algo más. ¿Hay alguien en el público que pueda colaborar? De todas maneras, si no surgieran nombres ahora, títulos, etcétera, de fuentes, en el proceso antes de que termine la actividad, podemos retomarlo y verificar. Vamos a dar paso un momento, entonces, en lo que llegan esas otras respuestas, al compañero Josué Camaño, que ha solicitado un turno. Adelante, Josué. Sí, buenos días, profesora E. Power, me uno a las felicitaciones de todos los que se encuentran aquí en el Zoom y a través de las redes sociales, y también me uno a las palabras del doctor Rigao. Yo adquirí su libro el año pasado, en Claridad, precisamente, cuando allí lo estuvieron disponible, y rápidamente me lo leí. Sí, pero más allá del texto y sus investigaciones, me preguntaba si ha pensado publicar de manera íntegra estas conversaciones con Lolita. Sé que las utilizó en su investigación y en su libro, pero quizás sacarlo aparte, ¿verdad? Y algún tipo de memoria o algo de esa naturaleza, para que el público pueda aprovechar todo aquello que quizás no pudo incorporar en el libro, ¿verdad? O en otras investigaciones suyas. Esa era mi pregunta. Perdón, yo estaba leyendo los comentarios en chat, entonces, ¿puedes hacer otra vez tu pregunta? Perdón. Sí, sí. Porque veo que hay algunas preguntas en chat. Sí, que han surgido después que, por eso. Vamos a eso ya mismo. Adelante, Josué. Sí, sí. La pregunta era sencilla. Si ha pensado publicar íntegramente esta entrevista, esta conversación que ha tenido con Lolita Lebron, más allá de los extractos o el uso que hizo en la obra, ¿verdad? A modo de tener esa memoria de Lolita. No, yo creo que es muy buena idea. No lo había pensado, pero es que no sé dónde publicarla. Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, y en este caso, pregunto yo, ¿estas conversaciones fueron en español todo el tiempo? ¿Verdad? No, no. ¿No? ¿Hubo cosas en inglés? Sí. Ah, bueno, pues también pensando si eso se publicara, pues, por supuesto, habría que intentar algo bilingüe, ¿verdad? Que esté de las dos maneras. Ajá. Ok. Bueno, pues déjeme retomar aquí en el área del chat, que hay varias cosas ahora. Un segundito. Bueno, comenta Sandra Santana de Facebook, excelente presentación, gracias por compartirla. Lolita fue una mujer excepcional, ejemplo de la mujer puertorriqueña digna y dispuesta a luchar por sus principios hasta sus últimas consecuencias. Comenta Pablo, Lolita y Blanca sí mantuvieron amistad luego de la liberación de Lolita. De hecho, de los primeros años, de hecho, en los primeros años, cuando iba, le llevaba almuerzos. ¡Wow! Ah, bueno, muchas gracias, Pablo. Sí. El doctor Freddy Gutiérrez pregunta, ¿existe información sobre qué pasó con los congresistas heridos luego del ataque al Congreso? Sí, todos sobrevivieron e incluso ya para los años 70 y no me acuerdo cuáles, pero algunos, por lo menos dos, sino tres de ellos se unieron a la llamada para la escarcelación, la liberación de los presos. Entonces, ellos estaban dispuestos a darle, bueno, perdonar, digamos, lo que les pasó, pero solamente uno de ellos fue, tenía una, fue, tenía, era gravemente herido y los otros cuatro era algo leve, dos o tres, pero después no. Entonces, lo bueno, para mí, lo bueno es que todos sobrevivieran. Muchas gracias. Pregunta desde Facebook, Dina Monjol, que es estudiante doctoral del programa Graduado de Historia. ¿Cuál fue su relación con doña Consuelo Corretger? Bueno, el problema es que yo he concentrado en Lolita mientras estuvo aquí en los Estados Unidos, entonces su relación con doña Consuelo tampoco, como sé mucho, pero puede ser que otra persona del público también. Pablo, no sé si sabes, si puedes ayudarnos aquí también con esto, esta pregunta. Bueno, vamos a esperar un momentito a dar, ¿verdad? Y si no, seguimos a lo próximo. Si no, si no, pues queda como asignatura pendiente, entonces. Entonces, la próxima, el próximo comentario lo dice la doctora Sandra Enrique Seiders, catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico en Utuado y ponente en otros de nuestros ciclos. Dice, excelente, me pareció fascinante conocer ese otro lado de la figura de Lolita como mujer y religiosa. Me impresionó la foto de su serie. Sí, adelante, Pablo, podría. Disculpa, estuve separada un segundo, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta tenía que ver con la relación, ¿cómo fue la relación entre Lolita Lebrón y doña Consuelo Corretger? Si sabes si hubo, ¿verdad? ¿Qué vínculo hubo entre ellas? ¿Amozar en las juntas? No, 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 honestamente no te puedo contestar esa pregunta. Ok, pues insisto en que queda como una asignatura pendiente. Yo sí sé que cuando liberan al Bisu, que va a ser la probatoria ya en Nueva York, donde él va a residir inicialmente antes de irse al hospital, es a la casa de Consuelo y el que era esposo de ella en ese entonces, que vivía en el mismo edificio donde vivía Oscar Collazo. Sí, 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 porque Lidia Collazo, la hija, siempre me contaba que ella siempre fue por el fire escape de su apartamento abajo y miró por adentro donde estaba Don Pedro y ella escuchó todas las conversaciones entre la gente que venía a visitarle a Don Pedro. Sí, muchas gracias, sí, adelante. Sí, yo había hecho un comentario que Doña Lolita no pudo asistir al funeral de la mamá. Hay un dato y es que, primero porque no le dieron permiso, además que estaba en unas condiciones porque estaba en el hospital psiquiátrico precisamente en ese tiempo. Sí, estaba, pero no estoy tan segura de eso porque tengo recortes de San Juan Star con las fotos de ella, Rico, pero el funeral de su mamá. El funeral de la mamá porque ella ya estuvo ocho meses en el hospital. Bueno, continuamos entonces, gracias a ambos, continuamos con Guillermo Morejón Flores, pregunta, quisiera preguntarle a la profesora qué opinión, si alguna, tuvo Lolita Lebrón sobre las organizaciones independentistas de la década del 80 cuando salió en libertad. Y luego hay una segunda pregunta que dice, ¿llegó a simpatizar con grupos clandestinos? Sí, sí, o sea, yo creo que puede ser que llegaste después, pero cuando ella, por ejemplo, cuando ella y cuando los otros hicieron la gira después de su excarcelación en 79, cuando hicieron la gira en el año 80, fue una gira para apoyar a los competentes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en parte, o sea, no fue la única, pero sí. Y cuando habló, por ejemplo, en San Francisco, hubo un grupo grandote de gente, creo, más de 600 personas en este solo acto. Ella, yo creo que parte, yo creo que parte de su presentación fue apoyar a la solidaridad con los competentes capturados, o sea, con la gente de las Fuerzas Armadas. Y porque las Fuerzas Armadas siempre en sus comunicados siempre, casi siempre, llamaron por la liberación de los presos nacionalistas, donde fueran los ex nacionalistas, siempre llamaron por la excarcelación de la gente de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. O sea, no había, no había, no había dudas que ella, ella y ellos se sintieran endeudados a ellos. Muchas gracias. Gracias. No sé si Guillermo Morejón, leí, leí, ¿verdad? Que no tiene cámara disponible, pero no sé si tenga micrófono y desee de alguna manera reaccionar a esto, o pasamos a lo próximo. Vamos a dar algunas referencias que ha puesto mi compañero Josué. De esta manera contestamos la pregunta de Nancy Seller y de otras personas. Dice, las voy a leer para que conste así en la grabación. Lolita Lebrón, vivencias de una nacionalista, de Margarita Rodríguez Kelly. Está disponible a la venta en una librería en Puerto Rico. Está también las cartas Lolita Lebrón y Francisco Matos Paoli, de la editorial Patria. Hay otra más que vi por aquí, un segundito. Lolita Lebrón y yo, memorias de un patriota, de Pedro Avilés Vargas. Y por aquí hay otro más. Lolita Lebrón, la prisionera de Federico Rívez Tobar. Después, cuando subamos la grabación, voy a pedirle al editor de las grabaciones que añada estos enlaces, ¿verdad? Esta información, cosa de que los que entren a la grabación puedan también ver y saber de esto. Vamos con lo próximo que es, hay un par de felicitaciones más de parte del doctor Freddy Gutiérrez y de la estudiante doctora Carmen Oribe de la Rosa. Vi por aquí algo más. De Freddy Gutiérrez, las sentencias que se dieron a todos los nacionalistas fueron un exceso sin precedentes y una injusticia a todas luces. Pregunta, ¿se hizo algún reclamo al gobierno de los Estados Unidos o al Departamento de Justicia Federal por ese desbalance tan injusto en la sentencia aplicada a los boricuas? ¿Se pudiera atribuir al racismo? Son dos preguntas. Sí, bueno, sí, claro que sí. Pero en los años 50 no hablaban del racismo. O sea, yo creo que más que nada ellos... Mucha de la defensa estaba basada en la idea que no habían matado a nadie. Y esto fue una gran parte de la defensa y que... Pero si me acuerdo bien, o sea, donde realmente, cuando realmente empezaron a reclamar por la injusticia de la sentencia fue en los años 80 con la gente de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional por sus sentencias totalmente sin precedencia. Pero si acordamos, por ejemplo, en los años 50, no hablaban tanto del racismo en el sistema legal como se habla ahora. Ahora es un concepto muy usual para usar. Y en estos años no era tanto. Por ejemplo, yo leí el caso de Oscar Collazo y yo vi el jorado. El jorado era compuesto totalmente por hombres... Puede ser algunas mujeres... Hombres blancos. Entonces, la pregunta que les hicieron fuera... ¿Qué leen? ¿Qué... ¿Qué ven en la tele? Entonces, todos leían casi la misma cosa. No había diversidad en nada en el jorado. Entonces, el jorado estaba totalmente dispuesto a ver a los nacionalistas como el otro. Y una amiga mía, que es tanto historiador como abogada, ha hecho un estudio de las ideas sobre los judíos inmigrantes y los puertorriqueños en los años 50 en los Estados Unidos. Y eso era lo mismo que los dos. Lo que pensaban es que los puertorriqueños, por no ser blancos, gringos, por decirlo así, eran peligrosos. Y los judíos también, por ser otro, este concepto de otro, no somos como nosotros. Entonces, son peligrosos. Bueno, fue mucho más eso que racismo como lo usamos ahora. Bueno, es racismo, pero no lo decían así, si me explico bien. No sé si contestó a tu pregunta. Doctor Freddy Gutiérrez, ¿usted desea reaccionar a la respuesta que le ha dado la doctora Power? No, excelente, excelente respuesta. Muchísimas gracias. Vamos, entonces. En realidad, yo quería, sería interesante escribir un perfil de quienes eran el jurado para el juicio de Oscar Collazo, qué leían, qué viven. Por eso hice esta parte de la investigación, porque yo creo que es importante un poco de examinar la mentalidad de la gente que tenían la vida de ellos en sus manos. Y de lo que veía, eran un poco gente promedio de la, digamos, la clase media blanca, en una, en una, educada, en una ciudad metropolitana de los Estados Unidos en los años 50. Totalmente anticomunista, porque para ellos, los nacionalistas, cuando primero ellos dijeron dos cosas, que los nacionalistas eran comunistas o que fue dirigido por, bueno, fue dirigido por el Partido Comunista. Entonces, también se entró esto como por ahí, que quién va a atacar a nosotros, los comunistas. Entonces, por eso fueron el otro, fueron, lo peligroso es que no son, no son, no son nosotros, somos, son otros. Siendo, sí, ciudadanos, pero la verdad es, yo creo que es probablemente algo dudoso que la mayoría de la gente en el jurado entendía que los puertorriqueños en los años 50 eran ciudadanos de los Estados Unidos. Porque cuando, como dije en mi libro, en los años 80, 90, 2000, yo pregunté, pregunté a mis estudiantes si los puertorriqueños necesitan visas para ir a los Estados Unidos. Esto quiere decir que son ciudadanos. Y la mayoría siempre decía, bueno, sí, necesitan visas porque son latinos. Entonces, para ellos, siendo de otra generación, la idea es que la ciudadanía venía con la raza, no con la ciudadanía. Muchas gracias, doctora Power, por esa explicación. Queda una pregunta que también la formula el doctor Freddy Gutiérrez. Dice, ¿cómo compara el concepto de patriota, está escrito entre comillas, estilo Washington, con el concepto de patriota, otra vez con comillas, estilo Albizu? Anticipo, el del norte es considerado un héroe y el de nosotros un terrorista, y héroe y terrorista entre comillas. Sí. Yo creo que la palabra misma, no se puede sacar la palabra misma del contexto político. Por ejemplo, cuando uno en los Estados Unidos dice que soy patriota, esto casi siempre implica que para mí los Estados Unidos, no, no casi, siempre implica que los Estados Unidos es el mayor, mejor país del mundo. Quiere decir que acepta, le gusta, digamos, le encanta el hecho que los Estados Unidos es un país imperialista. Mientras que en Puerto Rico, cuando se dice patriota, quiere decir que yo quiero un país libre e independiente. No quiere decir que para ser un patriota en Puerto Rico, yo tengo que apropiar los derechos de otra persona. Mientras que para mí muchas veces en los Estados Unidos, decir que para ser patriota, quiere decir que sí. Yo acepto la idea que los Estados Unidos, por ejemplo, puede hacer lo que quiere y donde quiere en el mundo. Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo sé que no es exactamente lo que me, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que seguías tú, tú, usted, pero es lo que se me ocurre. Es porque la diferencia entre el ataque del género 6 de enero y el ataque de los nacionalistas, sí, tomaron lugar en el, en el mismo lugar, pero fueron dos, dos cosas diferentes. Doctor Gutiérrez, ¿ustedes desean reaccionar? Sí, sí, excelente. Gracias por la, por esa ilustración. De hecho, es lo mismo que pienso yo. Yo llevo sobre 20 años enseñando historia de Puerto Rico y cada vez que toco el tema, pues es inevitable. Si no sale de mí, sale de los estudiantes esta comparación de que los Estados Unidos, cuando toman un fusil para defender lo que creen, pues son unos patriotas y unos héroes. Pero cuando lo hacemos nosotros somos terroristas y somos, como dijo también la profesora hace un momento, somos el otro, la otredad. Esta cuestión de, 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 de que somos diferentes cuando realmente lo que estamos defendiendo es lo mismo, nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra nacionalidad, pues a otra edad como que no podemos quitarnos la de encima. Si, si, si no lo hacemos nosotros, alguien nos, nos va a colocar ese, ese label, ese letrero, desgraciadamente. Gracias por la, por la respuesta, excelente. Y gracias por las preguntas. Ah, Magali. Sí. Mira, volviendo un poquito atrás, cuando se hablaron de los, de los libros, se mencionó el libro de Pedro Aviles Vargas, Lolita y yo. O sea, realmente ahí se, se, no sé, se refiere a Lolita Torresola. Sí, es otro Lolita. No es, no es Lolita, pero yo tengo alguna, como decirlo, algo con ese libro, porque la verdad que menciona una serie de cosas que a mí se me hacen inconcebibles. Por ejemplo, menciona que Lolita se arrodilló en el tribunal pidiéndole a los nacionalistas que no mataran a su hermano. Eso es absurdo. El, el pedido de doña Lolita que no mataran a su hermano es ya cuando ella está en, en Alderson, en la, en la prisión. Y eso que este señor dice en ese libro, Lolita y yo, es un absurdo. Entre otras cosas que necesitaríamos otra, otra conferencia para, para tratar ese libro. Pero volviendo también a cuando ustedes mencionaron si ella estuvo en contacto con grupos clandestinos. Si lo estuvo ella no se lo diría a nadie, ¿no? Pero sí sabemos que desde que ella llega a Puerto Rico está, como lo dice la profesora, reclamando por la liberación de los presos políticos. De eso incluso el mismo día que llega, pide la liberación de Pablo Marcano y de Nidia, que habían participado en el secuestro del cónsul chileno. Y también ella estuvo en el recibimiento de, 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 Jodríguez Cristóbal. Incluso participa en el funeral de él y habla en el funeral. el mal recibimiento de Quique Segarra, de los macheteros, tanto ella como ese esposo Selva Elisari, siempre estuvieron abiertos a todas esas posibilidades y estuvieron pendientes a todos los independentistas que participaban en todas, en todos los frentes. Y yo no dije que ella estaba en contacto, solo dije que ella apoyaba. Claro que apoyaba, sí, correcto. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. Acaba de entrar, ok. Claro, Josué acaba de poner el enlace, ¿verdad? La información sobre el libro Solidarity Across the Americas de la profesora Power, de Puerto Rico Nationalist Party and Antiparitalism, que como mencioné en la presentación, está disponible para consulta aquí en la biblioteca del centro. Bueno, dígame. Yo podría hacerles una pregunta. Yo quiero saber cómo están vistos los ex prisioneros nacionalistas en general, o puede ser Loli de LeBron, cómo están vistos en Puerto Rico. Yo sé que no hay una sola visión de ellos, pero me interesa saber si alguien quiere contestar. Porque yo estoy en Chicago, en Chicago, en la comunidad puertorriqueña, están, bueno, hay mucha, bueno, en donde, cuando entran en restaurantes, en la escuelita, aquí, o sea, hay fotos, hay afiches, hay cosas sobre ellos. No sé cómo está visto, cómo ellos están vistos en Puerto Rico. Ha solicitado un turno, hay dos turnos, dos personas que han solicitado turnos. Supongo que tiene que ver con la pregunta que ha lanzado la doctora Power. Sí, vamos a darle primero a el doctor Freddy Gutiérrez y luego a mi compañero Josué Camaño. Adelante, doctor Gutiérrez. Gracias, Magali. Sí, yo quisiera contestar con precisamente experiencias de mi proceso como educador. Yo siempre, sin fallar, toco en mis clases toda esta cuestión de los nacionalistas, la masacre de Ponce, etcétera. Incluso tengo público que en mis clases que se enteran por primera vez. Y hablando sobre la reacción o la pregunta de la profesora, cómo es visto esto. No puedo decir cómo es visto en Puerto Rico, pero puedo decir cómo es visto en mi salón de clases. Este es un microcosmo básicamente y una muestra del público exterior. Es visto con sorpresa, con asombro, como que el estudiante me muestra con su cara, con su reacción, con su participación en la clase. Yo no puedo creer que esto haya pasado en mi país. O sea, y yo no puedo creer que porque si esto pasara hoy día aquí iba a haber un caos, una debacle, una cosa pues extraordinaria. Sin embargo, sucedió en la historia, sucedió en un tiempo en que, como enseñé en el doctorado, la historia de las mentalidades, las mentalidades son diferentes. Un tiempo en que se pudo dar por las condiciones conspiraron para que esto sucediera. No se tratara de con la forma de vida, no se ajustara, no se aplicara la justicia como como Dios manda. Sí, la realidad, por lo menos entre mis jóvenes y mis alumnos, es visto con sorpresa, es visto hasta en cierta medida. Yo pudiera decir con apoyo. A la causa que los llevó allí al Congreso, a ellos y hacer lo que hicieron y a pensar como pensaron y a hablar como habló Aldizu, Lolita y todos los demás. Yo entiendo que por lo menos entre la juventud y la juventud que está subiendo, que está descollando, que me sorprende a mí también en gran medida, que provengo de una época muñocista. Como los estudiantes comienzan a enamorarse del concepto de la independencia de Puerto Rico, como que a ellos eso les causa un orgullo. Ya no es más allá de líneas partidistas, ni de colores, ni de nada, ni de barullos estilo Bad Bunny, nada de eso. O sea, como que ese concepto a ellos les es grato, o sea, contra si pudiéramos hacerlo, si pudiéramos lograrlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que toma? ¿Cuál es el primer paso? Yo siempre le digo a ellos para apoyarles y motivarles. Ya el primer paso ustedes lo tienen dado. Se están educando. Ya ustedes están contribuyendo al proceso para empezar. Así que siguen haciéndolo así, que lo están haciendo muy bien. Pues esa sería mi reacción a la pregunta de la doctora. Muchas gracias. Ok. Damos entonces paso a mi compañero Josué Camaño, que fue la otra persona que solicitó turno. La reacción, Josué. Adelante. Interesante pregunta la de la doctora Power. Y yo creo que tiene una multiplicidad de respuestas. En primer lugar, pues la visión en torno a Lolita depende de lo generacional. Todavía queda mucha gente, pues no quiero decir mayor, pero mucha gente que convivió con ella o la conoció en sus gestas políticas y de lucha por la liberación nacional. Y pues tienen un recuerdo bastante vívido por esa interacción con ella. Y hay otras generaciones que, como ya dijo el compañero Freddy Gutiérrez, pues han tocado de oídas por lo que han leído en artículos, en prensa, en libros o por lo que enseñamos en los cursos. Yo coincido con el compañero Gutiérrez. A los jóvenes que yo le imparto clases de historia de Puerto Rico, cuando entramos en estos temas sobre el nacionalismo puertorriqueño y cubrimos distintas figuras, entre ellas Lolita, pues es un personaje desconocido para muchos de estos jóvenes, ¿verdad? Porque en la educación pública o privada de Puerto Rico, mayoritariamente, pues no se suele incidir en este tipo de personajes. Eso dependerá del profesor X o profesora X en la escuela, pero por lo menos las secuencias curriculares del Departamento de Educación de Puerto Rico no incluye estos temas, ¿verdad? Ya queda a merced del profesor o maestro que lo incorpore en el salón de clases, pero llegarían unos estudiantes a la universidad que tienen ya una noción sobre esta figura. Pero por lo general, mi experiencia en el salón de clases en la Universidad de Puerto Rico, dando clases de primer año, segundo año, son estudiantes que no conocen esta figura o la han escuchado, ¿verdad? Por ahí. Y además, se ha tenido también, pues ha pasado un tiempo desde los hechos iniciales que la implicaron a ella y posterior a esos hechos, y su figura ha tenido que ser reconstruida de distintas maneras. Por ejemplo, escuchando su conferencia, pues me puse a buscar acá en Internet en la oficina distintas cosas sobre Lolita, más allá de lo que yo conocía, y encontró un artículo fascinante de la BBC, por ejemplo, donde presentan distintas miradas en torno a Lolita, ¿verdad? Y la presentan como la Lolita feminista, y ahí mencionan a varios autores o autoras que la han examinado desde el feminismo, ¿verdad? Como un valor del feminismo puertorriqueño. Otros autores y autoras la ven como un ícono cultural, ¿verdad? En la actualidad, ¿verdad? Cómo se ha construido en términos culturales, ¿verdad? Más allá de lo político o de lo feminista o de otros aspectos. Así que, en síntesis, dependerá básicamente de lo generacional, de en qué sector o en qué grupo, pues, se está conversando, hablando o estudiando la figura Lolita. O sea, hay sectores que la ven únicamente desde un punto de vista académico, político, ¿verdad? Una historia política de Puerto Rico, de la lucha nacionalista, y pues tienen que hablar sobre y estudiar su figura. Pero, ¿verdad? No pasa más allá de ese interés académico, ¿verdad? Por la historia política de Puerto Rico. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otros espacios, como puede ser cuando nos reunimos en el Festival Claridad, pues, obviamente, ahí, pues, Lolita, pues, es otra cosa, ¿verdad? O si nos vamos a un centro cultural, ¿verdad? En algún lugar de Puerto Rico. Es decir, a su pregunta, pues, es que depende de muchos factores, ¿verdad? Desde lo académico, lo popular, ¿verdad? Ya es, yo coincido, es un ícono popular. Yo he visto ya camisas con la figura, el rostro de Lolita, con alguna cita emblemática de ella, como puede ser como la camisa de Che Guevara, ¿verdad? Que a veces, pues, no pasa más allá de ser hasta casi una figura pop, ¿verdad? En la cultura popular. Pero depende, ¿verdad? Hay muchos factores. Yo no me atrevería, como dijo el compañero Gutiérrez, a hacer una generalización de cómo se le ve en Puerto Rico. A Lolita, ¿por qué dependerá, verdad? De los sectores, los grupos de interés de izquierda y hasta de derecha, porque hay unos sectores que la han demonizado. Por ejemplo, yo sigo muchísimo, a mí me encanta leer todo lo que la izquierda puertorriqueña y los sectores progresistas publican. Uno tiene que estar al día de esas cosas, y más que uno participa de esos movimientos. Pero también estoy bien al tanto diariamente de todo lo que publica la derecha puertorriqueña aquí en la isla, como esa otra derecha puertorriqueña allá en los Estados Unidos. Yo sigo mucho un blog de ultraderecha, ¿verdad? De estos puertorriqueños en Nueva York, precisamente. Y siempre, 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 en todas las publicaciones que hacen, tienen y promueven una visión negativa, negativa, pero negativa, acerca de estas figuras como Lolita Lebrón, como Albizu, como Torresola y Maribrá. Es decir, una demonización total, que el concepto siempre es, de Lolita Lebrón, la terrorista. Así es que salen estas publicaciones. Claro, son publicaciones de derecha, ¿verdad? Producidas por puertorriqueños, ya sea en Estados Unidos o ya sea en el mismo Puerto Rico. Es decir, depende del sector, depende del espacio, pues es como se ha tendido, ¿verdad? A construir o a reconfigurar a esta figura. De nuevo, ¿verdad? Este es una figura que todavía, como usted viene haciendo, amerita muchísimo estudio y más, ¿verdad? Que ha pasado un tiempo recoger todas esas memorias de gente que la conoció, que interactuó con ella como su misma memoria, profesora. Esas entrevistas, recoger todo eso, los documentos que constantemente siguen saliendo a la luz, ¿verdad? De colecciones privadas o colecciones públicas, que anualmente sale algo nuevo que va a ir a pena examinar e incidir en algunos puntos de esa trayectoria política, cultural, intelectual de Lolita Lebrón. Pues nada, con esto cierro, ¿verdad? A su pregunta, depende de dónde estemos examinando, ¿verdad? Y que a quién estemos leyendo, ¿verdad? O dónde estemos parados. Pero yo creo que mayoritariamente, por lo menos en los sectores en los que yo me muevo, es una figura, como vi en estos artículos, ícono de la cultura puertorriqueña hasta del feminismo puertorriqueño, ¿verdad? Ese feminismo progresista. Y yo creo que no ha perdido vigencia, ¿verdad? En algunos sectores de Puerto Rico todavía es una figura bien vigente, ¿verdad? Bien vigente. Entonces, recordemos, yo participé, ¿verdad? Directamente cuando la expulsión de la Marina de Vieques en Vieques, y yo recuerdo que con el colectivo con el que yo estaba viviendo en Vieques, básicamente en la zona de Tiro, desde el inicio hasta el final, me recuerdo que una vez se comunicaron con nosotros unos compañeros porque Lolita Lebrón estaba interesada en hacer entrada a la zona de Tiro, ¿verdad? Ya estaba mayor. Y pues nosotros rápidamente organizamos el operativo, ¿verdad? Para recibirla en Vieques, trasladarla a la zona de Tiro y hacer la entrada que le hicimos por Monte Carmelo. Nunca lo voy a olvidar. Hicimos su entrada, ¿verdad? Porque ella quería estar presente allí, ¿verdad? Y pues para nosotros eso fue como que, bueno, Doña Lolita viene de acá. No solamente había que hacer, sino la zona de Tiro, la zona de conflicto. Y ese recibimiento para nosotros fue importante porque no solamente era recibir a Doña Lolita Lebrón, sino por el impacto que podía tener en el movimiento, en la causa. En ese momento, el que una persona como ella estuviese allí, si podía atraernos las miradas de la prensa local, la prensa internacional. De hecho, se internacionalizó mucha prensa internacional que cubrió la entrada Lolita. Ese dijo, pero era importante porque una de nuestras metas era internacionalizar el conflicto de Vieques, ¿verdad? Y si es José Camaño allí, ¿qué prensa internacional va a cubrir eso? Pero que el hecho de que Lolita estuviese implicada, nos da una dimensión mayor, logramos dimensionar más ese conflicto. Y pues sí, su figura siempre ha sido, ha estado atada, por lo menos en los grupos a los que yo pertenezco, me muevo atada, no solamente, ¿verdad?, a conmemorar o recordar su gesta, sino que nos sirve muy bien, ¿verdad?, para, de nuevo, dimensionar la causa por la liberación de Puerto Rico, ¿verdad? Son figuras cimeras que están ahí que no se pueden olvidar, ¿verdad?, que hicieron su trabajo y que todavía hay que continuar, ¿verdad? Así lo vemos nosotros en algunos sectores. Pero, de nuevo, hay una multiplicidad de miradas en torno a esta figura que va a dar apenas a seguir explorando, ¿verdad?, desde lo académico, cultural, político, que va a dar apenas a hacer. Y, como dijo el compañero Freire, hay que hacer todavía mucho. Nuestros jóvenes apenas conocen esta figura, por X o Y razón, ¿verdad?, no la conocen. Y cuando nos enfrentamos a este problema en el salón de clases, pues, claro, lo que tenemos es tres horas a la semana y con dos bloques temáticos para ver cómo logramos hacer que otros jóvenes lleguen a conocer a estas figuras, no solamente ahorita, sino otras figuras, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, que fueron muy importantes y son muy importantes todavía, las que tenemos todavía con nosotros, muy importantes en esta causa por la liberación nacional de Puerto Rico. Porque conocen muchas figuras masculinas, pero las mujeres, ¿verdad?, las mujeres, salvando una u otra, ¿verdad?, que han sido, pues, renombradas como Lolita Lebrón, pero hay muchas otras no tan renombradas, pero que hicieron muchísimo y hacen muchísimo por esta causa, pues, hay que rescatarlas precisamente para conservarse esas memorias. Dicho eso, pues, gracias, profesora, nuevamente, por su conferencia, porque abre espacios todavía para seguir dialogando sobre estas figuras. Con eso me callo. Gracias. Le damos paso al doctor Federico Gutiérrez, que ha solicitado un nuevo turno. Supongo que para reaccionar o añadir algo más a todo lo que se ha hablado delante, doctor Gutiérrez. Una reacción brevísima a lo que acaba de mencionar el doctor Camaño. Concurro totalmente con él. Quería mencionar que nosotros como educadores tenemos una tarea colosal delante de nosotros. Tratar de hacer al modo paulino, que se le caigan las escamas a nuestros estudiantes, que entiendan verdaderamente lo que es el nacionalismo, lo que es el independentismo, lo que es el fascismo, que una cosa no es igual a la otra, lo que es el comunismo y todo ese tipo de cosas. Aclarar esos conceptos. Y quería añadir una breve anécdota de que hace unos años escuché una conversación en la marquesina de mi vecino, que nos separa una barda como de seis o siete pies, y estaban ellos atribuyéndole el fascismo de que fulano, zutano, que es nacionalista, soberanista, independentista. No, 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 ese es fascista, ese es fascista. A mí me dieron deseos de brincar la barda y preguntarle, ¿tú realmente tú sabes lo que es el fascismo? ¿Quieres que te lo explique? Pues yo te lo puedo explicar sencillo en dos minutos. Y yo decía, guau, qué clase de desconocimiento, o sea, qué desinformación tenemos en este país. Y la gente pues le rechaza la educación, la gente no quiere educarse, desgraciadamente. Y, pues, ¿qué se va a hacer? Uno no los puede forzar. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su comentario. Entiendo que estamos llegando al final de esta sección. No quedan preguntas ni comentarios. Prácticamente la gran mayoría de las personas que están en el Zoom ha participado de alguna manera, por escrito o abriendo micrófono directamente. Así que vamos a, primero, a darle las gracias a la doctora Margaret Power por haber aceptado. Ahí entró algo, denme un segundito a ver qué es. Es una referencia de una tesis doctoral en inglés. Se llama Rhetorics of Defiance, Gender, Colonialism, and Lolita Lebron Struggle for Puerto Ricans Sober... ¿Cómo se lee esa profesora? Soberanía. Soberanía en inglés, vamos. De Carrie Ann Soto Vega de Syracuse University 2018. Estaba diciendo que agradecía a la doctora Power por haber aceptado la invitación del Centro de Investigaciones Históricas a participar en esta charla. Me gustaría señalar, solo para que conste, fue el día que ella presentó su libro en el Museo de la UPR. Cuando yo fui a comprar el libro, me acerqué y le pregunté si se atrevería a darnos una charla sobre Lolita Lebron y me dijo que sí inmediatamente. Claro. Y luego, pues nada, ya cuando organizamos el ciclo, pues rápido contestó que sí. Fue muy generosa con la selección de la fecha, con el espacio que dio, etcétera. Así que muchísimas gracias a usted por ofrecer esta charla para nuestro ciclo de actividades. Igual agradecida a todas las personas que nos acompañaron, tanto en el Zoom como en el chat, y las que participaron de alguna manera. Damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos con el compañero Josué Camaño para el final de la actividad, para el cierre. Adelante, Josué. Muchísimas gracias, Magali. Antes de cerrar formalmente la actividad, quiero dejar con usted nuevamente a la doctora Macri Power para unas palabras finales que desea añadir a la actividad de hoy. Bueno, también les doy las gracias a todos ustedes por haber asistido, por las preguntas tan buenas, por los comentarios súper interesantes. A mí me gustó mucho que no solamente fue pregunta, contesta, etcétera, etcétera, que tuvimos realmente una conversación. Y para mí las preguntas que hicieron que no pude contestar me van a quedar aquí en la mente. Y voy a ver, ah, ahora yo sé que hay cosas que realmente me llaman la atención y que quiero saber más. Y también quiero agradecer mucho a Magali, porque realmente me ayudó mucho. Y también a Josué por toda su sabiduría técnica. Y bueno, además de sus comentarios. Y por supuesto a Nacy. Es interesante que Magali le dije, ¿a ella habla español? Sí. Bueno, ella trabajó. Yo no podía haber hizo la presentación sin ella. Entonces, muchas gracias, Nacy, a ti y a todos. Y todas. Muchísimas gracias. Josué, Josué, un momentito. Hay alguien que pregunta de lo que tú hablaste del blog, que te hacen una pregunta ahí sobre el nombre del blog, si no me equivoco. Sí, ya puse el enlace en el chat. Ok. Sí, a los que les interesen, ahí puse en el chat la dirección electrónica de esta página de estos puertorriqueños. La dirige una puertorriqueña en Nueva York, que pues vale la pena leer porque siempre están haciendo análisis semanales de la situación política en Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Desde esta óptica de estos grupos de derecha puertorriqueños en Nueva York. Y pues vale la pena estar pendiente, ¿verdad? Lo que sale por ahí. Sin más, pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Margaret Power por haber aceptado la invitación a participar de este ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas. Este semestre bajo el lema, la construcción de la historia de Puerto Rico, la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Gracias a todos los que están con nosotros en el Zoom como a través de la red social Facebook Live. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. No quiero antes despedirnos sin agradecer a las 95 organizaciones e instituciones académicas y culturales que han retransmitido esta actividad a través de sus redes sociales, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos, América Latina y España. Entre ellas, la Asociación de Historia del Viejo San Juan, el Centro Cultural de San Germán, el Taller de Investigaciones Históricas Juan David Hernández de Caguas, y asimismo la LASA Puerto Rico, el Caribbean Study Network, el grupo, la Asociación de Ex-Alumnos de la Universidad de Puerto Rico, la Hermandad de Emplazos Exentos No Docentes, capítulos de Universidad de Puerto Rico, entre otros, ¿verdad? Son muchísimos, pero las asociaciones de estudiantes de historia, tanto de la UPR, Recinto de Río Piedras, UPR, Recinto de Mayagüez, Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el subrecinto de CUPAY, igualmente al Foro Historia de Puerto Rico, por retransmitir siempre nuestras actividades, la Sociedad Puerto Riqueña de Energía de Puerto Rico, por retransmitir también nuestras actividades, en esta ocasión también al Movimiento Independiente Internacional Tociano, al Capítulo de Mayagüez, por retransmitir la actividad, al Departamento, el Department of Latino and Caribbean Studies, de la Universidad de Rogers, que se encuentra también retransmitiendo esta actividad, y así un sinnúmero de otras organizaciones en Puerto Rico y otros lugares. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo continuo a las actividades del Centro de Investigaciones Históricas. Antes de cerrar, recordemos que el ciclo de actividades continúa el próximo viernes 8 de marzo, a las 11 de la mañana. Tendremos con nosotros a la doctora Bianca M. Medina Baez, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Teresa Anglero Sepúlveda, portavoz de las Costureras de Puerto Rico, una reflexión socio-histórica. Esto será el próximo viernes 8 de marzo de 20, 24, 11 de la mañana, con la doctora Bianca M. Medina Baez, catedrática auxiliar del Departamento de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, en Humacao. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, con recintos de Río Piedras. Muchísimas gracias a todas y a todas y que tengan una excelente tarde. Con esto finalizo la retransmisión a través del Facebook Live de nuestra organización y concluimos la grabación de la actividad. Muchas gracias a todos y a todas.